Tu diario Ojo te presenta una oportunidad de negocio con grandes beneficios. Haga, venda y gane con la colección de manualidades DecoArt. La más grande selección, con lo último en tendencias de decoración y manualidades. Son 8 coleccionables, cada jueves una nueva entrega. Cupcakes, binchas y moños, tortas, bordados con cintas, muñecos de navidad y muchos más. Cada coleccionable cuenta con 40 páginas a full color, en fino papel cuché. Más de 20 proyectos con sus moldes en cada entrega. Pídelo este y todo los jueves a tan solo 10 soles. Búscalo en tu kiosco favorito. Ojo, el diario de la familia peruana. Búscalo en tu kiosco.